bienvenida o bienvenido al segundo vídeo de la serie de blogs del viaje a las vegas en esta ocasión de la lluvia y 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 muchísimas gracias por haber visto este video espero que te haya gustado la segunda parte de los blogs que estoy compartiendo en mi canal de youtube de este viaje en familia a las vegas cuéntame en los comentarios que te pareció si tienes alguna duda si quieres tips para planificar los gastos por menos a los shopinista o si ya tienes alguna experiencia viajando a las vegas cuéntame cuéntame ahí en los comentarios y te estaré respondiendo si quieres y ten dzi y y y y y y y Y te espero para guiarte a ser Shopee, Shopee, Shopeeista. Bye, bye.